No sabemos a esta fecha si el General Cienfuegos sea o no sea culpable de los cargos que se le imputan. Eso no lo podríamos saber, porque la evidencia, repito, llegó el día 11 de noviembre y la Fiscalía va a iniciar su investigación. Habrá que sustanciar, habrá que probar lo que se dice o, en su caso, desestimarlo. Eso ya lo hará la Fiscalía General de la República. Pero, en esencia, la cuestión aquí es si vamos a mantener la cooperación entre los dos países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana. Si tú tienes elementos contra un alto funcionario, aunque haya sido de otra administración, pues los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir. Por consiguiente, y esto es lo que se dialogó, lo que te estamos solicitando es que ustedes tomen la decisión correspondiente, sus manos están. Pero no se pueden tener las dos. No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto. Hay que escoger lo que ustedes decidan. En términos de México no aceptamos, no nos parece correcto lo que se está haciendo. Debo decir que el fiscal general de los Estados Unidos fue atento, actuó de inmediato y valora ampliamente, porque así me lo externo, la cooperación con nuestro país y respeta a nuestros países. Entonces, esta decisión que se ha tomado me parece que es la mejor solución. Y también significa algo que me parece muy relevante como regla a seguir en la relación bilateral, que es cuando haya elementos de información respecto a altos funcionarios de México, debe hacerse el conocimiento de nuestro gobierno. Ese es un principio fundamental. Ahora, también me lo dijo y me lo hizo saber el fiscal, tenemos confianza en las instituciones de México. Sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción. Sabemos que la fiscalía, que es autónoma, tiene al frente a un hombre serio y respetado en los Estados Unidos. Caso contrario, nunca habría pasado esto. Jamás. El elemento decisivo aquí no es que les dimos, sino la confianza que hay entre ambos en las instituciones que tenemos, en quienes están al frente de las instituciones y que va a haber una investigación. No es un acuerdo de impunidad. Y yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar. Presidente, mi pregunta. No significa esto en el caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regrese el general Cienfuegos. No significa impunidad, significa que se inicie una investigación que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba y ha habido esta relación de respeto con el el presidente Donald Trump y su gobierno. No es de que va a haber un operativo encubierto y va a haber un operativo encubierto y va a decir el presidente, pues, no sabía y van a meter armas y el presidente se va a quedar callado y no va a hacer nada. Ahora, no, eso ya se terminó. Es respeto a nuestra soberanía o respeto mutuo. Y así nos entendemos, así nos hemos entendido y así queremos que se siga manteniendo la política exterior de México, que nos respeten. No somos nosotros, colonia, no somos un protectorazo, somos un país independiente, libre, soberano.